Nuestro héroe Perseo, ya fuerte y viril, había caído en la estratagema de Polidectes, quien había ideado una boda falsa con Hipodamia, con la intención de provocar la imprudencia de Perseo. Y es así como nuestro héroe, sin pensarlo, propuso entregarle la cabeza de la misma gorgona medusa, con la intención de evitar que el malvado rey se casara con su madre. Quédate conoce el encuentro de Perseo con las grayas, y como Medusa y Atlas sucumben ante el poder del héroe, a través del siguiente video que titularemos Perseo y Medusa, la batalla contra la gorgona maldecida por Atenea. Atenea oyó la conversación mantenida en Céfiros, y como era una enemiga jurada de Medusa, de cuyo aspecto espantoso era responsable, acompañó a Perseo en su aventura. Primeramente lo condujo a la ciudad de Dicterión, en Samos, donde se exhiben imágenes de las tres gorgonas, para que pudiera distinguir a Medusa de sus inmortales hermanas, Esteno y Euríale. Luego le advirtió que no debía mirar a Medusa directamente, regalándole para ello un escudo brillantemente pulimentado. También Hermes ayudó a Perseo entregándole una hoz diamantina, para que cortase la cabeza de Medusa. Pero Perseo necesitaba, además, un par de sandalias aladas, un zurrón mágico para guardar la cabeza cortada, y el yelmo negro de la invisibilidad que pertenecía al mismo Hades. Todas estas cosas estaban al cuidado de las ninfas de Lestigia, de quienes debía obtenerlas Perseo. Pero su paradero solo era conocido por las hermanas de las gorgonas, las tres grayas que parecían cisnes, y que tenían un solo ojo y un solo diente entre las tres. En consecuencia, Perseo fue a ver a las grayas en sus tronos al pie del monte Atlas. Se deslizó sigilosamente detrás de ellas, se apoderó del ojo y el diente cuando se lo pasaban de una a otra, y se negó a devolverlos hasta que le dijeran dónde vivían las ninfas de Lestigia. Luego Perseo recibió las sandalias, el zurrón y el yelmo que le dieron las ninfas, y voló rumbo al oeste al país de los Iberborios, donde encontró a las gorgonas dormidas entre formas erosionadas de hombres y animales salvajes, petrificados por Medusa. Perseo fijó los ojos en el reflejo del escudo, y Atenea guió su mano y cortó la cabeza de Medusa con un solo golpe de la hoz. Inmediatamente, con gran sorpresa suya, surgieron del cadáver completamente desarrollados el caballo alado Pegaso y el guerrero Crisao, que sujetaba una cimitarra de oro. Perseo no sabía que los había engendrado Poseidón con Medusa, en uno de los templos de Atenea, pero decidió no extender la batalla con ellos, y se apresuró a guardar la cabeza en el zurrón y huyó. Y aunque Esteno y Euryalen, despertadas por sus nuevos sobrinos, se levantaron para perseguirlo, el yelmo le hizo invisible y le permitió escapar a salvo hacia el sur. Al ponerse al sol, Perseo descendió en las cercanías del palacio del titán Atlante, a quien, como castigo por su inhospitalidad, le mostró la cabeza de la gorgona y le transformó así en una montaña, y al día siguiente se volvió hacia el este y voló a través del desierto libio, y el mes le ayudó a llevar la pesada cabeza. En el camino dejó caer el ojo y el diente de las grayas al lago Tritón, y sorprendentemente, algunas gotas de la sangre de la gorgona cayeron en la arena del desierto, donde engendraron una multitud de serpientes venenosas, una de las cuales mató posteriormente al argonauta Mopso. Es así que Perseo en su viaje, se detuvo para tomar un refrigerio en Kemis, Egipto, donde todavía se le rinde culto, y luego siguió adelante. Mientras rodeaba la costa de Filistia hacia el norte, divisó a una mujer desnuda encadenada en un acantilado, e instantáneamente se enamoró de ella. Era la hermosa Andrómeda, cuya historia conoceremos en el próximo video. Si te gustó mi contenido, no olvides suscribirte y activar la campana. Además te dejo la siguiente lista, donde descubrirás todas las mitologías griegas que hemos conocido en este canal.